Muchas gracias, Presidenta. Como integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca de este Senado, en primer lugar quiero saludar a los integrantes de la Comisión y felicitarlos por el interés que han puesto en la temática pesquera de nuestro país. Las perspectivas de que México sea una potencia pesquera son verdaderamente viables y es triste que el volumen de recursos que se dedica a la actividad pesquera por el Gobierno de la República sea tan reducido. Por eso saludamos esta iniciativa, porque no sólo recupera la trascendencia de la acuacultura, sino al subrayar el carácter sustentable de esta actividad, supone que estaremos insistiendo en que haya una política integral en materia de pesca y en materia de acuacultura. Los recursos de nuestro país en materia pesquera, siendo prácticamente un espacio territorial en medio de dos grandes océanos y además con la riqueza del Golfo de California, el Mar de Cortés, son prácticamente infinitos. Pero desde hace muchos años, al fragmentarse la actividad pesquera, al sacrificar las zonas pesqueras del Golfo por las plataformas petroleras, al debilitar la cadena productiva de apoyar a los pescadores ribereños y otros, con financiamiento que desapareció, con apoyo a la transición de sus artes de pesca que se dejó de dar, con desaparición de la estrategia de comercialización por una entidad del Estado, con desaparición de Ocean Garden que ayudaba a nuestros exportadores a la comercialización del camarón, con bajar las manos ante los embargos de Estados Unidos, realmente una actividad de tan enorme potencial se ha visto sacrificada. Por eso saludo el interés del Senado de la República en reactivar la actividad pesquera y en la estrategia de acuacultura, subrayar la importancia que esta actividad tiene para la alimentación. La nutrición a través de los peces y los mariscos tiene una enorme riqueza en un país en donde es fundamental garantizar la alimentación popular. Por ese motivo votaremos a favor de este dictamen. Gracias.